5 Apariciones de Zombies, en la vida real, grabadas en cámara. En este espeluznante video, que vamos a ver a continuación, se nos muestra en una carretera en medio del bosque, a una familia que andaba de viaje en su auto, cuando a lo lejos, por la ventanilla trasera del carro, comienzan a grabar como una persona los iba persiguiendo, lo extraño de esto es que su forma de caminar pareciera al de un zombie, esto provocó que los que grababan estuvieran aterrados, al ver a este supuesto zombie, trataron de alejarse del lugar, ¿crees de que se trate de un zombie real? Saquen sus propias conclusiones. Número 4 En este metraje, observamos como una persona grababa mientras conducía su coche, en una carretera en medio de la noche, en el transcurso del video, se puede captar como aparece repentinamente, una persona, pero al parecer actuaba de una manera extraña ya que caminaba lentamente como si fuera un zombie, y se quedó quieto en una posición algo fuera de lo común, al ver bien a esta persona se trataría de un zombie real, chequen el filme. Número 3 En un filme grabado por una persona, que se encontraba filmando desde la ventana de su casa, capto a un aterrador zombie, rondando su vecindario, se ve en el comportamiento de este sujeto, que caminaba de una forma insólita, parecida a un muerto viviente, se ve como hace gestos algo extraño, como querer vomitar o poner su cabeza de al lado, que opinas sobre este metraje, miren atentamente las siguientes imágenes. Noticias Caracol Número 2 En una carretera de una ciudad en Estados Unidos, se nos hace ver como un guardia de seguridad de la calle, comenzó a grabar desde la rejilla de su puesto de vigilancia, comenzó a filmar a un supuesto zombie queriendo levantarse del suelo, vemos como hace extraños gestos con sus manos, al parecer tratando de establecer comunicación con las personas que se encontraban ahí, o eso pareciera ser, se podría tratar de un aterrador zombie, o una persona que ingirió sustancias tóxicas, juzguen el siguiente video. Número 2 En esta grabación, hecha por una cámara de un celular, de una persona, captó en una intervención policial, a dos agentes policiales tratando de arrestar a un sujeto, que era agresivo, vemos como el hombre impedía que se le arrestara, atacando a mordiscos a los policías, los agentes le dispararon con pistolas eléctricas, tratando de frenar el ataque, pero el hombre aunque no lo crea siguió intentando morder a los policías, ¿Será la prueba de un zombie real? ¿O tal vez, el efecto de alguna droga? Ustedes tienen la última opinión. M slides M COVID-19 Más 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor!